La carina del león Frente a una caja de sorpresas valedores Siempre tienen respuestas de iluminas Pero y me haces trampa y tantas veces penas Tantas veces rebanjas Y habrás hecho algo conmigo Y ajeno al tiempo que mi propio testigo Sol de unir Si no estoy en ti Entendete Sácame el frío Soy yo el rinjero O vos nunca te dice que Para caer Ni hace falta tener Libertad y liberad Pero ya no lo están No se me pudieran Cada noche se desentir la canción De los rey de los Eres más De la ilusión Cada oración De los rey de los Yo al parecer No voy a mentarme Si siempre Estuve conmigo Debías de ser Se presentan tus miedos Te atrapan Te van destronando Es el precio Por jugar con el rebaño De los rey de los Pero ya no sé ¿Verdad? ¿Necesan? Por qué no? ¿CampIC así? El rey de los Ni se descanas ¿Verdad? De los precios Por qué no? En un entorno Y no te quedas En un entorno No sobrevijo este ser humano Tu sol de abril Si no es, no hay en mí No se acabe un peor Soy yo el rincuero Otros nunca sentís ayer Para caer, para hacer falta de Libertad, me dejará Lo voy a tomar No sé de tu piel Durar la noche ser De seguida, si yo no lo voy De todo el resto de hoy En cada condición Cada oración que ven Su amanecer No voy a dejar de creer Si siempre sube Donde querías que estés No podré ver el futuro Mero sin loma En tus ojos veo Que no hay maldad Gras el muro Y mi gravedad siempre falla Hoy quizás que un salto Lo pueda cruzar No podré ver el futuro Mero sin loma No podré ver el futuro No podré ver el futuro Gracias, chef Nos estamos viendo pronto Están los discos por ahí, loco Así que el que esté interesado Gracias, chef El señor Juan Pablo, el Fieri, loco Alexis Coleg Nicolás del Fieri No podré ver el futuro No podré ver el futuro Gracias a todos La ciringa La tacha Joli Gracias, chef